bienvenidos al canal chavalos bueno camaradas como pudieron ver en esa introducción híjole hasta se me dio cuando lo aventó así pero bueno ya ven que hasta en el UPS no se salva uno y en el FedEx en los demás avienta en las cajas así como si nada diestra y siniestra pero parece que no le pasa nada entonces este vídeo les quiero hacer este unboxing a ver si adivinen que viene aquí camaradas que se imaginan que hay aquí en este semejante cajona bueno pues esta cajona que viene aquí es un regalo del camarada paquero aquí está el canal camaradas para que lo vean para que se suscriban para que le den like y para que compartan sus vídeos camaradas ya que yo y él hemos hecho buena amistad también con el canal de julio de vida en el norte con el canal de luis de broche rodillo y con el canal de de enrique herrera pues el camarada paquero ahora me mandó este esta caja entonces vamos a ver qué semejante sorpresa hay aquí esta caja llegó ayer entonces como ayer ya yo llegué bien tarde ya no la pude abrir y me daban ganas de abrirla porque la curiosidad me ha matado pero dije no pues se me va a hacer gacho ya mostrarla abierta va pues ya no es lo mismo pero bueno aquí estamos vamos a abrirla ahora sí así que prepárense que le van dejen en los comentarios que pensaron que era para después este cuando lo destape a ver si se imaginan que puede hacer ok listos los chavalos lauro no que onda vamos a abrir este animal parece casi mero es ieurs jhan 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 ten jhan Hey camaradas Déjense caer Camaradas No me lo van a Creer chavalos Un semejante animal Hay aquí Les voy a dar una asomadita En la caja Para que se peguen Echense una asomadita Tus hijos Vuelan Vamos a sacar la camarada Ya le echaron el ojo La mecha Ya ando rompiendo las cosas Bueno Camaradas Miren camaradas Este semejante Monstruo La mecha Gracias camarada Paquero Paso vida Neta que no se ni como agradecerte camarada Paso vida Que semejante regalo Semejante regalo Es la Ultramax De Greco 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 Graco Greco Como le quieran decir Es una pistola Es una pistola de pintar camaradas De pila Esta es la Hay tres versiones Miren Esta esta La mas sencilla De cable De ahi sigue esta Que es con pila Y de ahi sigue la mamá De todos los pollitos Que es esta camaradas Ultramax Y esa es la que me regalo El camarada Paquero Miren camaradas Suscríbanse al canal camaradas Paren lo que esten haciendo Ahorita Paren este video Póngale pausa Váense al canal de Paquero Denle suscribir Y al botón de like Así la Like Compartir 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 No puedo creer camaradas Que yo me este mereciendo Este semejante Regalo camaradas Antes de que abra Yo Me voy a hacer para aca Antes de que abra Yo este regalo camaradas Déjenme decirle que Nosotros estuvimos Platicando Y No se si se acuerdan Cuando A mi Se me perdieron Las baterías De mi cámara Entonces yo fui a Best Buy Para los que me siguen En los videoblogs Fui a Best Buy Y no las pude conseguir Entonces ya no Ya no tenía como grabar Porque se Se me habían perdido Las baterías Y como es un Paquetito de baterías Así que tiene Varias baterías Ahí se fueron todas Entonces dije No pues ya Ni modo Pues ya Lo que es Entonces Él vio ese video Y me dijo Que él tenía Una GoPro 9 Que le había Que él tenía ahí Que no lo usaba Entonces Lo que me dijo Él Que En agradecimiento A que yo le he ayudado Con su canal Que pues Ahora sí Que entre todos Nos ayudamos Camaradas Eso es lo chido Que no importa Que uno tenga Más que otro Todos somos iguales Todos nos podemos ayudar Hay que dejar Al lado ese ego De que yo tengo Más que el otro Entonces Entre todos Nos hemos ayudado Para Estar aquí En Youtube Hacer videos Para ayudar A las personas Que no saben A los que saben No importa Porque Luego Los que saben Lo que hacen Es que Que sienten Que uno Los está retando Como a que uno Los hace mejor El trabajo Y luego Te quieren decir No que yo Lo hago media hora Que yo lo hago Mejor que tú Que tú no sirves Que Cobras muy barato Que no sé qué Pero ¿Dónde están sus videos? Los videos Que deben de presumir ¿Dónde están? Y pues De modo Así son las personas Pero Hay unas personas Que saben del tema Del que está uno hablando Y te dan consejos Contructivos Esos son los buenos Esos son los que Quieren apoyar A la comunidad Como uno Tal vez no para Una Una Para ayudarte A ti mismo A que mejores tus videos A que sepas Otra técnica Y otra Para que los que leen Los comentarios Las personas Que no saben mucho Tengan otra opinión De otra persona Que tiene Que tiene experiencia En lo mismo Que hace uno Y pues así Camaradas Entonces Él Me iba a mandar La cámara Y yo dije No pues gracias Pues No sabía Cómo agradecerles Que no Cuando alguien Yo en mi caso No sé cómo agradecer Yo doy gracias Y ¿Cómo les diré? No No me lo creo No me creo Que me estén Pasando tantas Cosas Chelas Entonces Pues yo le agradecí Mucho a Paquero Que me iba a mandar La cámara Y dije No pues con esa Ya este Ya en lo que Me llegan mis pilas Porque iba a tardar Un buen tiempo En llegar Las pilas Digo Con esa Ya la hago Y ya después Estuvimos viendo Lo de la máquina Porque Para esta máquina Camarada El mero experto Es Paquero Por eso les digo Que vayan a su canal Vean sus videos Él Usa mucho Estas máquinas Y él sabe Cómo moverlas De arriba Bafor Cómo se limpian Todo 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 Él sabe De estas máquinas Cualquier pregunta Vayan a su canal Camarada Yo me hago ajeno Ahorita A esto Porque esto Es nuevo Para mí Yo en realidad Uso la Titan 440 Que es más grande Pero esto Ahorita Lo voy a aprender De aquí en adelante Porque Él me lo mandó Y porque nunca Ha utilizado Y él va a ser Mi Sensei Camaradas Para todas las dudas Que tenga Yo voy a ir Con Paquero Porque él es el experto En estas máquinas Camarada Entonces Me dijo Te voy a mandar Mejor una máquina De las que yo uso Porque como no la tienes Porque cámaras Tengo dos cámaras Y te la voy a mandar Y así ya Te entrenas Y te va a hacer Que ganes dinero Y tal vez la cámara Pues puedes comprar Pila o otra cosa Entonces yo le dije No pues por mí Está bien Lo que tú quieras Un regalo Es un regalo Lo que importa Es la intención Pero a mí esto Se me hacía Mucho Mucho Ya que la cámara Cuesta menos Que esto Yo decía Bueno pues Esa pistola Puede costar más Y ahora sí Que te quedas Sorprendido Porque Solamente Dios sabe Que tantas cosas buenas Hemos hecho Y las personas Que lo aprecian Te dan regalos Ahora sí Gracias Paquero No sé No sé Estoy en shock No sé Cómo 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 Astar Esto no No me pasa Casi nunca Entonces Pues Vamos a destapar La camarada Se queda uno en shock Camarada Créame Que se queda uno en shock Y viene con todo Y bolsa Y toda la onda Bueno Como les digo Para usarle Todo en la onda Me voy a delitar Los videos De Paquero Porque él es El experto En esto Y otra cosa Porque cualquier duda Que tengo Como yo me comunico Con él Le puedo hablar Y le puedo decir Oye me está pasando Esto con la máquina Le volar Y contesta Ustedes En YouTube Si se compraron Una de estas Ya ven que hay Tres versiones Tienen alguna duda Vayan a su canal Pónganle un comentario Oye Paquero Tengo problemas Con esta máquina Y qué puedo hacer O por qué hace Esto O el otro Él les va a contestar Camaradas En buen plan Híjole Tiene otra bolsa Tiene otra bolsa Aquí camaradas Bueno Aquí está el cargador Cargador de igual Lo bueno que es de igual Yo tengo bastantes pilas De igual O sea que no No va a haber problema Con Con que se me pierda El cargador Se me descomponga Que perrón Igual chavalos Ok ¿Esto qué es? Oh Este es el cable Camaradas Ah Canijo Esto si está raro Bueno Todo esto es nuevo Para mí Yo nunca he tenido Nada de esto Bueno Aquí va la conexión Aquí va la conexión Y aquí va conectado A la luz O como está Oh no Esto es la tierra Les digo Esta es la tierra camaradas Esto es tierra No es luz Nomás va conectado A la luz Para que haga tierra Porque Ahí Paquero Les va a Les va a decir Por qué Necesita esto Él es el experto Vayan a su canal Pregúntenle Yo no les puedo explicar mucho Porque yo nomás Sé lo que él me ha dicho Y yo no quiero Yo no quiero ser El que les diga Porque No la he probado Así es que Vayan a su canal Camaradas Exquisita Camarada Aquí dice algo Para mi amigo William Delgado Paquero Gracias camaradas Gracias Les voy a enseñar Camaradas Miren esto Espero se está apreciando Ahí Miren Dice Para mi amigo William Delgado Paquero Y aquí está Esta chulada Camaradas Miren No pesa Casi nada Está buena Greco Ultramax Este es el tip Que trae Un 514 De los verdes Y lo que más Encontramos aquí Que es este Otro tip Un 210 Oh este está re bueno Como para las puertas 210 Aquí tiene su aceite Para la pompa Ok Su aceite Menen Aceite Menen Los filtros Un filtro Esto quien sabe Donde va Pero nosotros Vamos a averiguar Después O si quieren saber Pues vayan al canal De Paquero El sabe Donde va Todo eso Esto parece Que son estas Tapitas Yo creo que Si se quiebran O si quieres Tener varias Oh aquí hay varias 3 botecitos Extra 4 5 Ah la fregada Pues cuantos son Oh si son 5 2 Aquí hay pegados 3 4 5 botes 5 botes Los manuales Garantías Y manuales Bueno pues ya saben Que hubo uno Pues Ahora si Que yo me voy a confiar De Paquero Yo le voy a preguntar A él Los manuales Ya ven que Casi uno Nunca los lee Que más hay aquí A ver Esta pesado Esta onda A ver A ver No voy a decir La batería Entonces Si esta pesado Oh si Batería Litium De 2 amperes Lista Voy a conectarlo Aquí Ahí está Papaya De Celaya Aprendiendo Y renovando Con Paquero Esta no la había visto Aquí está el canal De él Miren camaradas Como quiera Yo aquí les estoy Dejando el canal Como quiera Miren aquí está Aprendiendo Y renovando Con Paquero Safuca Peluca Chavalos Que chulada Camaradas Que chulada Bárbaro Que más hay aquí Ah no más Es otra pila Voy a querer Que esta cosa Trae 2 pilas Con una mano Casi nos de Ose Uy Está más perrón Todavía Así tienes Cargando una Se te acaba Le zampas la otra Nuevecita Las dos chavalos Tienen pilas Este tiene Dos varos Y el otro Bueno el otro Está tapado aquí Bueno pues aquí Parece que va La tierra Miren Pero como les digo Cualquier duda Vayan a su canal Yo no puedo Cuando yo no sé Algo Yo no puedo Decir Cómo lo hagan Porque a mí No me gusta Andarle Inventando O engañando A la gente De que Y le hagan así Si yo nunca He hecho ese trabajo Ni he usado Esta máquina Así es que El experto Es el camaradas Sonida Que el perro No se siente Camaradas Bueno pues Aquí parece Que tiene Las velocidades Hasta el 10 Del 1 Al 10 Lo voy a dejar En el 5 Como estaba Me voy a echar Una clase Con él Para que Me dé Instrucciones Bueno camaradas Pues yo nomás Quería Agradecer A paquero Para que Para que Vayan Suscribirse Camaradas Es un Gran amigazo Camaradas Y gracias A youtube Y gracias A ustedes Que hicieron Posible Este canal Yo he conocido A él He conocido A enrique Conocido A julio Conocido A luis De los otros Canales De youtube Que no se si han visto Pero hemos compartido Nuestros videos Porque llevamos Una amistad Entonces nos conocimos Conforme a youtube Y la amistad Es la amistad Camaradas Entonces por eso Nos compartimos Los videos Entre todos No importa Que uno tenga Más suscriptores Que otro Otro que tenga Menos La amistad Es la amistad Camaradas Esa es la que vale Oro Entonces Pues quería compartirles Este semejante Regalo Ya que Como vieron Hasta me lo aventaron Ahí Este Cuando llegó El paquete Pero Gracias a Dios Pues llegó bien Fíjense lo bueno Ah Soy de camaradas No sé No sé Ni cómo Ni cómo Actuar Camaradas Le voy a quitar Le voy a quitar la pila No la voy a ir a arriesgar Y la voy a ir a prender Ahí está Ahí está camaradas Sin nada más que decir Más que gracias camarada Paquiero Gracias, gracias Yo necesito Yo necesito Probarla Y enseñarles Cómo funciona Este Este semejante Monstruo Porque es un monstruo Es la Le digo La tope La mamá De los pollitos De este modelo Entonces Para que Para que vean Cómo funciona Si se quieren comprar una Pero Pues Ahorita no puedo decir Nada más que gracias Paquiero Por la pistola Y pues A darle Que es mole de olla Chavalas Ahora vamos a A tener que Aplicar esto En varios lugares Porque No sé si me corresponde A mí decir Pero les voy a dar Un preview Porque el camarada Paquiero Me dice que Esta sirve Para Para poner Laca Para poner Brillo Para poner Stain Para poner Este Primer De aceite Pintura de aceite Pintura látex Acrílica De todo Camarada Le vale cachete Este animal Por eso Es la mamá De los pollitos Porque las otras Más anteriores No hacen eso Se descomponen Y este tiene Un semejante motor Y fuerza Para poder hacer eso Entonces Por eso Esta es la La mera pesada Para eso Si quieren comprar una Ahorrarse un poquito Más de feria Y comprarse una de estas Gracias camaradas Nomás quería compartir Esta semejante alegría Y este semejante regalo Que nos mandó Paquiero Camarada Paquiero Ahí está Gracias Paquiero Gracias Mil por ciento Dos mil Tres mil Cinco mil Por ciento Agradecido Camarada Con este regalo Es algo que nunca Pensé En mi vida Que tal No Ni por la mente Para que les voy a engañar Ni por la mente Me pasaba Que me iba a comprar Algo así Y más Que me lo iban a regalar Pero Gracias a La amistad Ahora si Que como es uno Que Que pues trata uno De ser Ahora si Que buena persona Ayudar a los demás Y no ser envidioso Camarada Porque Si La envidia Siempre va a traer Algo Algo Negativo A tu vida Entonces Si tu compartes Lo que sabes Cosas buenas Van a llegar Hacia ti Camaradas Y Dios ve eso Y te manda La recompensa Pues ahí está Camaradas Gracias Y Híjole Yo estoy en shock Yo estoy en shock Yo no No sé que Cómo Aclar Híjole Gracias Camaradas Nos vemos Suscríbanse al canal De Paquiero Camaradas Pueden dejar De ver este video Váyanse al canal De Paquiero Suscríbanse Él tiene unos semejantes Videos Y cómo usar este animal En los gabinetes Para los gabinetes Mira si quieres Pintar gabinetes Esquisito Él te da todos los tips Para que uses Todo eso También si quieren ir Este Al canal de Julio De Vida en el Norte Al canal de Enrique Herrera Tiene buenos videos De pintura Y al canal de Luis Broche Rodillo También tienen videos Buenos y exquisitos Porque aunque Seamos pintores Todos tenemos Nuestras técnicas Nuestras pinturas Porque en cada Cada ciudad Cada estado Cambia En cada estado Cambia precios Y cambian pinturas Así nos podemos ayudar Entre todos Camaradas Ya está Este Pues Gracias Camaradas Paquiero Gracias Como les dije Suscríbanse Denle like Compartan Y vayan al canal De Paquiero Camaradas Van a encontrar Semejantes videos Y ahí estamos Toda la comunidad De los que nos compartimos videos Si les gustan Camaradas Denle like Compartan Compartan A nosotros Nos ayuda mucho Porque así sabemos Que a la gente Les gustan los videos Y cada vez Lo tratamos de hacer Mucho mejor Explicar mejor A veces toca De que nos Nos pueden faltar Algunas cosas De explicar Ustedes dejen En los comentarios Oye ¿Por qué no dijiste Que esto y esto? ¿Qué pasa si esto y esto? Y ya para otro video Que continúen Uno trata De abarcar Todas esas preguntas Que a veces Les queda uno De no explicar En los videos Ahí está chavalos Gracias camaradas Nos vemos En otro video más Y gracias Paquiero Aprendiendo Aquí te doy Una vez Los pongo Camaradas Aprendiendo Y renovando Con Paquiero Chavalos Pa, pa, pa Bye Chavalos 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 Gracias por ver el video.